Bueno, aquí ya nos dijeron que aquí estaba un Porfirio, ya nos dieron la señal que aquí está. Por fin, después de cinco días buscándolo. ¿Dónde está? ¿Por aquí? Ah, acá están. Ya lo vieron, ahí está el famoso don Porfirio, que está contando dinero. Don Porfirio, ¿cómo está? ¿No se acuerda de mí? ¿Dónde estabas, oye? ¿Pero sí se acuerda de mí? Sí. Espérame, ¿de dónde, a ver? ¿De dónde se acuerda de mí? ¿Eh? ¿De dónde se acuerda, a ver? ¿Dónde te toqué yo aquí? ¿Te toqué así? ¿Sí? Te toqué, sí. Ah, ándele, aquí en la playa. ¿Eh, sí se acuerda? ¿Cómo? Déjale un abrazo, hombre. Sí, cómo no. Un gusto verlo, eh. Un gusto verlo, hombre. Pues venimos a buscarlo especialmente, porque... Ah, pues sí, qué bueno, hombre. ¿Porque se acuerda del video que grabamos? Sí. Eso tuvo muchas vistas, la gente lo vio mucho. ¿No le han dicho nada, que lo han visto? Sí, me han dicho gente. ¿Sí le han dicho que lo han visto en el YouTube? Sí. Ándele, qué bueno. Bien, bien. Ah, mire, aquí venimos de Chihuahua a buscarlo. ¿Ah, de Chihuahua, bien? Sí. Ay, dones, yo he hecho mi vida. Sí. Y yo, mire. Dígense nomás. Pues aquí, pues, que nadie ha dado, hermano. ¿Cómo te llaman tú? Jorge. Ah, Jorge. Sí. Me da mucho gusto verlo. Ah, qué bueno, hermano. ¿Cómo ha estado? Aquí pasándolo, aquí buscando la vida, hermano. Y bien de salud y todo. Bien de salud, que un poco viene. Oiga, es que la gente se interesó mucho porque ya ve que usted tiene 150 años de edad, que nos dijo. Sí, sí. Tiene 150 años de edad. ¿Está trabajando, hija? Estamos cambiando. No, 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 no ¿Cómo no? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Te di celular? Ah, sí. Ah, dile que te apete. Dile que sí. Bueno, adiós. Sí. ¿Quién su señora o qué? No, unas amigas que yo me crié con ellos. Me criaron y cuando mi hermano me curaba. Esos amigos, amigas, amigos. El papá de ella, es una mamá que me está hablando. El papá de ella es mi amigo mío. Donde quiera me llevan al caso y todo el tiempo. Pero la gente lo quiere mucho y quiere saber más de usted. Ah, sí. Sí. Platiquenos historias, a ver de qué va a haber. Mira. A ver, a ver. Mi historia es, mi historia es de que yo trabajaba en el campo. ¿No se trabajaba en el campo? Sí, mucho tiempo he trabajado en el campo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Reconozco todos los negocios del campo. Sí, también me agarré un trator, agarré mulas, agarré machetes, hachas, motosierras, hacia leña, hacia estantes, hacia carbón, hacia madera. Pues de todo. Conozco también el campo de tomates, tendré tomates, bolíes, los pizquen tomates, también encontré tomates, chiles, todo trabajo del campo. Todo lo conocí, todo lo conocí, todo. Y ya que me trabajé mucho en los grupos, en la música, pues, en los grupitos, en los plakataka salí. También trabajé mucho. Y trabajé también cinco años en un mariachi. Sí, también trabajé cinco años. Y de ahí, un día que estábamos allí, un día que estábamos, aquí una playa, una paragüita, entre los compañeros se sentaron. Ah, estaban sentados, eran como dos horas sentados allí. Y yo tenía ganas de aclarar para la comida. Y no se levantaban, no se levantaban. Y ya entonces yo me fui solo. Solo me levanté. Solo me fui. Y ya me mandé a Dios, pero yo no tenía, tenía, tenía confianza, tenía miedo y yo salí solo. Y a mí aquí, hasta ahí me salí. No me sé yo, pero, ¿sabes lo que fue a la casa? Lo que fue a andar. De ahí salí, todo el tiempo ya solo, 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 solo. Me impuse, andar solo. Pues, acá para comer, hermano. Y acá para comer. Y entonces aquí no estoy a todos. Bueno, y de amores, ¿cómo, cómo, a ver qué, qué perdíquenos? ¿Cuántas, cuántas señoras ha tenido? Tuve seis mujeres. ¿Seis mujeres? Sí, tú ves seis mujeres. Y ahorita está, ahorita está soltero? O sea, ando buscando una. Estoy buscando una dicha. Ando buscando ahorita la mujer. Ah, pues ahí está. Ahí está para que la gente, para las que quieran apuntarse para, para una pareja que sea. Ando buscando, no, no, pero. No, 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 no. Porque la van a llover ahora con tanto, ahora que es famoso. No, no, oye. Y quiero que, no, 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 que este, digo, te digo, pues, ahí en mi casa, pues, jolo, casi, ¿eh? Una casita. Ah, te voy a entrar a practicar una onda. Ahora que me está ayudando, me está ayudando, perdón, es que López Obrador, el señor, el presidente. ¿De aquí, no sé, de aquí, de, de, ah, Obrador, López Obrador? Ah, de López. Se está ayudando con una feria. ¿Con la pensión que le dan a los adultos mayores? Sí, con esa meridiana también. Es meridiana el viejo. Es una feria. Ah, pues está bien. Sí, es una feria. Y, y, pues, no, vivo en la casa solo y, pues, ya, ¿Dónde vive usted? Sí, ya me ha escapado dos veces y me maté. Pues, acá me he escrito con agua tuya, está listo. ¿Dónde vive? Sí, vivo, vivo por el pan bingo, para adentro, por, para palabras, las higieras, no sabes así, ¿verdad? No, está lejos de aquí. ¿Eh? ¿Está lejos de aquí? ¿Eh? Para que nos invitara a conocer su casa. Mira, tú eres pobrecito, hermano, ¿eh? Es pobrecito. Es una casita que hay una invasión allí, una invasión, en mi casita. ¿Te gusta? ¿Nos vamos al ratito? ¿Nos vamos? ¿Vamos? ¿Sabe qué? Para que la gente vea su casa. Sí. Y a lo mejor la gente la puede ayudar. ¿Verdad? Sí. Porque tiene millones, eh, el video que subimos. Ajá. Un millón setecientas mil vistas, ¿cierto? Un millón setecientas mil. A lo mejor no lo dimensiona usted, tantas vistas. Más algunos me ayudan, ¿no? Sí. De tanta gente, más algunos me ayudan. Si. Si quiere, vamos a hacer algo para que la gente que le quiera ayudar. No sé si un número de cuenta que, que le abramos o que tenga usted. Sí, por ejemplo, una cosa. Un amigo me ayudó allí. ¿Por el amigo lo ayudó? Sí, porque dijo que iba a un millónito por allá, que era un millón, que era un millón. Me ayudó. Me dio mil pesos. ¿Y lo grabó? ¿Eh? ¿Lo grabó? Y él me grabó, pues, después, las canciones que le canté, me grabó y... Estuve hablando, así, acá, que... Un año, un año, un año, un año, para allá, para acá, para... Para Chihuahua, para allá, para Buenos Aires, para allá. Y le canté unas canciones al amigo allí. Tres canciones más. ¿Y ahorita nos podría cantar usted unas canciones? Sí, ¿cómo no? Ángel, para que... para tener unas canciones para... Sí. ¿Quiere cantarlas aquí o allí en la playa? Usted diga. ¿Dónde las quiere cantar? ¿Dónde las palovitas, no? ¿Allí en la palovita? Ahí en la palovita. ¿Vamos? Vamos para allá. ¿Nomás voy a contar dos entraditos? Sí, cuente, cuente. Voy a contar dos entraditos. Voy a contar dos entraditos. Aquí estamos en su casa, ¿no? Sí, ¿qué tal? Pues, aquí está don Porfirio, miren. Está cinco días buscándolo. No, buscando cinco días a don Porfirio. Híjole, hasta que un mesero de aquí, de este restaurante, nos ayudó. Te dijimos, te voy a mi teléfono y márcame cuando lo veas aquí. Y ahorita me marcó y me dice, déjate caer, déjate venir porque se... Te está esperando aquí el famoso don Porfirio. Vamos a ir a conocer su casa también y para que... Ten pendiente el secreto de Porfirio. Lo voy a pedir. Ándale. Sí se va a meter el sonido del... Es más. Como esta inmensa. Mirá, porfirio. Es el trabajo de aquí, ¿eh? Es el trabajo de ahí. Sí, aquí, miren. Aquí, miren. ¿Se me quiere sentar aquí? No, no, no. No, así, paradito. ¿Para ahí? Sí. Pero, ¿qué? Para que se vea mejor. Para ver si se vea contraluz. Sí, ahí. Sí, ahí, sí. Sí. No vale nada la vida. La vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, tu feria con tu jugada Donde te apuesta la vida y te respeta el que gana Ay, me León Guanajuato, la vida no vale nada Camino de Guanajuato, que pasa por el tanto pueblo No pases por Salamanca, que allí me llenes de cuerpos Vete rodeando de vela, no pases porque me muero El Cristo de tu montaña De cerró, del jubilete Con su alor, de los sedubres Adoración de la gente El Cristo de tu montaña De cerró, del jubilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato De cerró, del jubilete Allí nomás de las lombitas Queriendo lo de mi ergo Yo aquí me quedo paisano Aquí en mi pueblo dorado ¿Cuál es? Eh, a ver, échese otra ¿Cuánto viene? ¿Usted sabe una de Currido de Chihuahua? ¿Si se me sabe? A ver India, vestida de sol Brava, como yo me rido Dulce, como un macandión ¡Qué bonita es Chihuahua! Linda la noche, luna Alegrada, con tu amor Que por allá, por la junta Me paseaba con mi amor ¡Qué bonita es Chihuahua! Esta liebre puede quedar Y lo que no de más calca Y el gran ganado y armado Cala, blanca y Chihuahua ¡Qué bonita es Chihuahua! Para valiente mi tierra Para amantanar el barrio Hasta de los lombinas Y de la cima a la carne ¡Qué bonita es Chihuahua! ¡Qué bonita es Chihuahua! ¡Qué bonita es Chihuahua! La cascada No se le puede olvidar La gente buena es Chihuahua Que el bar le entre nos vivía ¡Olé! 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 Un 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 Hay un perdido. Salieron de madrugada y oí el cantar de los gallos, iban a perder la jornada al lomo de sus caballos, la fiesta se celebraba en el rancho del pitadio. Tu padre le dio un consejo cuando a partir se atrestaba, cuide muy bien el pellejo porque la vida se acaba, en las palabras del viejo los dos hermanos pensaba. Pero le dije a Catrián, dale un trago a José Luis, que te padece el mescal, pa' que te sientas feliz, que ahorita nos va llegando, nos vamos a divertir. Cuando arribaron al baile, a bailar se dirigió, la muerte se andaba en el aire, ellos no la prescindieron. Como le dijo tu padre, cuando de donde salieron. Eran barrios de rivales, viejos rencos redujeron, bombando atrás los cacalés, salieron todos perjuicios, así mataron los cobardes, cuando los sacos en miedo. Mira, ya está el grave, si hay algo que le jure, siempre se levantaron los cobardes, que si se levantaron los cobardes, que los cobardes ahora están muertos. No, en las palabras se levantaron los cobardes, y de que los cobardes están muertos. No, ya no, no, ya no. ¿Era cosa está? A ver otra Una de las mejores subidas que se tenga Una de las mejores subidas Ah, a ver El balabra Habría ver el bravo En una rienda escondida La bonita amaba a todos los dios Porque ya no la querían Y con él me iba a casar Nomás porque la podía Jarearon dos cuerpos muertos Aspando de una paracela Una era de mil lugar El bromeo de estela El rojo de la buracarta La maestra de la escuela La última vez que te dio Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar Tú debías que me amabas Que era cuestión de pegar Tú no puedes hacer Que me amabas Que me amabas Que me amabas Que me amabas No puedes abandonarme Tengo a mi novia Tengo a mi novia pedida Por ti Mi amor El viajador Que te tiene la experiencia Lo que te despegando Lo que te despegando No sabías que estaba armada Y tú me debes quitar De la venda de tu abrigo Pa' comenzar a coordinar Con ella En este chico Luego te amabas Para ahorita Nos da mucho gusto Haberlo encontrado La verdad Dígale a la gente ¿Cuánto gana usted Así un promedio Por día de trabajo? ¿Cuánto gana? ¿Y aún un buen día? ¿Un buen día? Pasó el 2000 ¿Ah? Pues está bien, ¿verdad? Sí, pasó el 2000 Fíjense, por fin Qué padre Que a esta edad Todavía Ande muy lúcido Todavía puedo contar Todavía puedo contar Y nos va a invitar A conocer su casa Para Sí Ahí el pobrecito Me va a volver Pero Lo voy a llevar Porque son mis amigos ¿Y para qué se ve Que vamos a hacer algo Para que la gente Quiera ayudarlo? Él me deja Para hablarte Allá donde estás tú Sí De hecho Yo le iba a pedir Su número de teléfono Ajá Vamos a ir Para que la gente Me lo bajas tú En un papelito Ahora tengo pluma Yo Miren Vamos a ir a la casa Revolver a la gente Que lo quiera ayudar Y nosotros Vamos a ayudarle aquí Con poquito Miren Para que usted Se ayude poquito Ándale Y vamos a hacer algo Vamos 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 a la casa A comer Vamos a comer Órale O lo invitamos A comer aquí ¿Ya desayunó? ¿Ya desayunó? Vamos a comer En la casa Ah vamos Ahí vamos Compramos carne Y ahí comemos Órale pues Y así comemos Vamos a la casa Los invitamos A comer Mi casa Tiene un palo Bonito ahí Ahí vamos Ponemos una mesita Y ahí lo cantamos Órale pues Vamos para allá Vamos por ti Sí